¡Paca! 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 ¡Paca, ya va a estar de como siempre, eh! ¡Voy! ¡Espabila! ¿Alguien ha visto mi bantón? Yo no. ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer? Sí. Aquí lo tienes, despistada. ¡Ay, qué bien! Gracias. Toma. No te contés. Madre, falta el pan, que si no padre se pone chupasilisco. Voy. ¿Vas a ver a Jacinto? ¿Será posible? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gusta ese muchacho? ¡Eh! ¡Haya paz! La próxima vez que me digas algo te vas a enterar. ¿Dónde es un chusco, señorita? Me da el cuajo enana. ¿Qué? ¿Qué pasa con Jacinto? El buen mozo ya sabes que te ronda. Nada, no pasa nada. Otra vez con eso no, madre, por favor. Yo les hago caso en todo, pero voy a casarme con quien quiera. Pues las vecinas empiezan a hablar, ¿eh? Pues que digan, misa. A ver si voy a tener que casarme con cualquiera para que se callen. Pues a ver si le van a llegar voces al señor Silvela. ¿Eh? Cuidadito porque nos ha dejado esta casa y de él depende el jornal de tu padre. Pues esto es Madrid, madre. Madrid, la capital. La capital, la capital. Pues aquí son más cotillas que en el pueblo. ¿Y como no te cases pronto con el Jacinto? ¿Qué? Te quedas para vestir santos. ¿Qué sabrás o qué es eso? ¡Mocosa! ¡El imparcial! ¡El imparcial! ¡Oiga! ¡Tengo la imparcial! ¡Regresan los héroes de bares! ¡Los últimos soldados de Filipinas! Tardará mucho en llegar, patrón. No seas impaciente. Te he dicho mil veces que si me llamas patrón, me dio la vuelta y cojo. Otro, ¿eh? Con Celestino es suficiente. Mira. Allí viene la paca. Lo siento. Lo siento. Vaya horas de llegar, hija. Es que me he puesto a hacer cosas en casa, padre, y me he entretenido. Come. Vendrá el pan, ¿no? Sí, claro. ¡A comer todo el mundo! Buenas tardes a todos. Y que aproveche. Vaya, pensaba que mi padre trabajaba con hombres. Y no con pollinos. Paca, es que nos tienes embelesados. Anda. Ya se van menos. Celestino, ¿me da permiso para llevar a su hija a la feria? Es a mí a quien tienes que pedir permiso. No. Y la respuesta es... No. Pues nada, padre, que me voy a los Rosales. Marcha, marcha, no te entretengas. No te tienes crudo, Jacinto. No te tienes crudo, Jacinto. Toma. La paca es mucha mujer para ti.